Iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores y es que a esta hora se desarrolla una importante reunión por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela con parte de su equipo de gobierno. Recordemos que el Ejecutivo Nacional más temprano durante la clausura y el cierre de la Expo Venezuela Digital había anunciado y llamaba a distintos sectores del país, había convocado al Consejo Nacional de Seguridad de la Nación a desarrollarse precisamente aquí en el Palacio de Gobierno. Esto en concordancia con el artículo 323 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que precisamente busca resolver algunas diferencias o algunas discrepancias entre los órganos del poder público. El Ejecutivo Nacional ratificaba a la disposición del gobierno bolivariano ese llamado al diálogo, al respeto de la Constitución y a la paz de nuestro país. Esto como parte de la política gubernamental del Ejecutivo Nacional. La disposición al diálogo, al respeto a la Constitución y a la paz en el país. Allí vemos ya las imágenes desde el Salón Sol del Perú. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda a las autoridades que asisten a este importante encuentro que se desarrolla a esta hora. La primera es como parte de la convocatoria que había realizado más temprano el mandatario venezolano a este importante Consejo Nacional de Seguridad de la Nación que recordemos tiene soporte jurídico en nuestra Carta Magna en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dice y citamos parte de este importante artículo de la Carta Magna, el Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico. El jefe de Estado venezolano había dicho también que frente a algunos planteamientos de algunos sectores de oposición, de llamados a la violencia, el mandatario había dicho y había señalado que la única ruptura del orden constitucional se desarrolló en abril de 2002 y precisamente había sido por algunos sectores de oposición. Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente del Poder Moral Republicano, Miembros del Poder Judicial, Contralor, Presidente de la Sala Constitucional, Ministros, Vicepresidente Ejecutivo, Canciller, General en Jefe, Ministro de la Defensa, Ministro del Interior, Justicia, Ministro de Planificación, Secretario General, Secodena. He convocado a esta reunión, primera combatiente, demás ministros, he convocado a esta reunión y le agradezco el esfuerzo que han hecho, viniendo de distintas regiones que están visitando para que, en base al diálogo y la cooperación entre poderes, podamos abordar esta controversia que ha surgido con motivo de el proceso de defensa de la constitucionalidad y la paz de la República. Tuve, en horas de la tarde, una importante reunión con comunicadores sociales y les transmitía que, en uso de mis facultades presidenciales como jefe de Estado, he convocado al Consejo de Defensa de la Nación, de acuerdo al artículo 323, que dice, El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del poder público en asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de la Nación, su soberanía y la integridad de sus espacios geográficos. A tales efectos le corresponde también establecer el concepto estratégico de la Nación, tareas todas realizadas oportunamente por este Consejo. Continúa el artículo, presidido por el presidente o presidenta de la República, lo conforman además el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva presente. El presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, debidamente convocado, consta el comunicado, la carta oficial sellada por la Asamblea Nacional, con la cual ha sido debidamente convocado. El presidente o presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, presente. El presidente o presidenta del Consejo Moral Republicano, presente. Los ministros o ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y la planificación. Y otros, cuya participación se considere pertinente. La ley orgánica respectiva fijará su organización y atribuciones. Así que en uso de mis facultades como jefe de Estado, dejo instalado, solemne y oficialmente, siendo las 9 y 37 minutos de la noche del viernes 31 de marzo del año 2017, este Consejo de Defensa de la Nación. Creo que es la instancia del Estado para garantizar que esta controversia, que se transformó en un impase, en un impase, dicen los expertos, se ha canalizado, solucionado, despejado, de la democracia participativa, protagónica, directa, de la constitucionalidad, del Estado de Derecho, de justicia, y sigamos afrontando los problemas principales que tiene nuestro país. En la construcción, como lo decía hoy nuestro vicepresidente ejecutivo, con motivo de la exitosa reunión del Consejo Nacional de Economía, en horas del mediodía, en la construcción de nuestro nuevo modelo económico, en la solidificación y expansión del modelo social, y en la consolidación del modelo político nuestro venezolano, nuestro bolivariano. Venezuela está siendo en este momento objeto de un linchamiento político, comunicacional y diplomático, de un acoso brutal, de fuerzas muy oscuras, que quieren ponerle la mano a nuestra patria. En varias oportunidades en este mismo espacio, en este salón hermoso, Sol del Perú, con nuestro libertador aquí, en los altos de Junín, al frente, con su caballo y su perro nevado, y con nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, aquí protegiendo nuestras espaldas, lo he dicho en circunstancias difíciles, de agresión nacional, internacional, y de violencia generalizada, como la derecha criminal impulsó en el año 2014, parte del 2015. No han podido, bajo ningún aspecto, ni podrán con nosotros, ni con Venezuela. Nadie podrá. a la derecha y el imperialismo trae accionando gobierno para conbrocar un consejo permanente, espurio, en la OEA, sin contar con la opinión del país involucrado, Venezuela. Pero nadie dice nada de lo que está pasando en Paraguay hoy. Estábamos transmitiendo, estábamos viendo en transmisión directa, en varias televisoras internacionales, simultáneamente, los gravísimos sucesos del Paraguay y de Asunción. Pero como lo gobierna la derecha, los medios y el imperialismo y la OEA callan. todas las acciones que tomemos tienen que estar en correspondencia con la Constitución y con el alto interés del Estado de defender la independencia y rechazar el acoso y la jauría política de la derecha. Es una jauría de un país noble como Venezuela. Quisieran tener todos los mecanismos que creó nuestra Constitución amada escrita por nosotros con el pueblo, defendida con sangre y amor con el corazón del pueblo. Esta niña que fue apuñaleada, esta niña que pretendió ser asesinada cuando tenía dos años, se pudo levantar de la mano, del abrazo, de los soldados de la República y del pueblo en la calle. Nunca nos ha temblado la voz ni el pulso para defender a esta niña que es la patria. Para defender los valores de nuestro pueblo. Por eso llamo como jefe de Estado que soy, investido de autoridad y con el poder constitucional al cual he apelado a que este impasse sea superado lo más rápido y con la mayor calidad posible. Y le entreguemos a nuestro pueblo otro triunfo de la constitucionalidad, del entendimiento, del diálogo, de la altura política, de la altura de Estado. y sigamos concentrados en lo que debemos estar. Todos los días surgen tensiones, conflictos. Yo me imagino cuántas tensiones y conflictos surgen entre la vida diaria del Ministerio Público, el poder moral republicano, poder ciudadano y el poder judicial. Tensiones locales en barroquias, tensiones locales en municipios, tensiones regionales en Estado, tensiones nacionales. ¿Verdad? Y entre el poder ejecutivo y el resto de los poderes también. Yo como jefe de Estado no he estado de acuerdo en muchas de las declaraciones y pronunciamientos que a veces los poderes públicos hacen de acuerdo a su dinámica. Pero ustedes me conocen, soy incapaz, salvo que surja un impase como este de meterme en la vida de alguno de los poderes. Tenemos poderes independientes, pero la primera independencia de los poderes es la independencia del imperialismo, de la embajada gringa y de la burguesía. Es la primera independencia que tienen los poderes y debemos tener. Yo le he dicho, soy un presidente independiente de la burguesía parásita, del imperialismo, de la embajada. No hay un embajador ni una embajada que hable inglés que me llame ni que hable nada para me órdenes. Me siento orgulloso de que así sea. Cosas que uno ve de decisiones que no está de acuerdo y entiende las dinámicas. ¿Verdad? Con altura, con sabiduría. como debe ser. Y siempre se consiguen los mecanismos para la solución. Yo tengo fe absoluta de que la convocatoria de manera muy especial y extraordinaria de este Consejo de Defensa de la Nación va a dar buenos resultados para, como debe ser, hacer las aclaratorias respectivas, las aclaratorias necesarias en el marco de la autonomía y la constitucionalidad de cada poder para despejar cualquier tensión, cualquier duda y ratificar lo único que debe movernos a nosotros, el poder de darle paz, independencia, estabilidad a nuestra República y unirnos como debemos estar en la defensa de la independencia y la soberanía frente al acoso y la felonía de la derecha que se ha coaligado para venir a intervenir en nuestro país. Los hemos derrotado una, dos, tres, cuatro veces no pierden un segundo para venirse sobre el país. Los acabamos de derrotar en la OEA, una derrota terrible y acaban de levantar hoy la infamia y titulares en el mundo, Maduro da un golpe de Estado, me acusen a mí, titulares, la basura del país en España, Maduro da golpe de Estado, quisieran tener ellos una democracia como la nuestra. Lo que sí tiene muy claro es los intereses de esos factores transnacionales de venir contra nosotros y no descansan un segundo y ante una derrota como la que le dimos lunes y martes en la OEA, vuelven otra vez a la arremetida y una vez más y presiones a primeros ministros. Ahorita acabo de conversar con varios presidentes y primeros ministros de la región y he recibido comunicación de varios jefes de gobierno de nuestra región, de América Latina y del Caribe. Las presiones son brutales. Desesperados, están casi en situación de histeria por las derrotas y por la ambición, el hambre de venganza que tienen contra Venezuela. Un hambre de venganza. Así que es la hora de unirse para defender a nuestra amada y sagrada tierra venezolana, a nuestra amada y sagrada patria. Sea el llamado que yo le hago a altas autoridades del Estado que han sido convocados debidamente en activación del artículo 323 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así que vamos a hacer nuestra sesión de conversaciones. Ya ha habido bilaterales, acercamientos que le ha correspondido como debe ser al vicepresidente ejecutivo. hemos conversado también y creo que podemos buscar hoy mismo con la prontitud, la calidad y el amor que nos caracteriza una respuesta coherente, clara, constitucional que despeje dudas y desarme agresiones internas y externas. Venezuela tiene la capacidad, tiene la Constitución. poderes públicos sólidos, poderosos, con actuación propia, independientes de poderes fácticos e imperiales, independientes hoy más que nunca. Me siento orgulloso de ser jefe de Estado de un Estado con poderes independientes, de poderes fácticos, de burguesía y de imperio. Así que bueno, los convoco al trabajo y espero que nuestro pueblo hoy viernes ya avanzada la noche podamos dar buenas noticias para que nuestro pueblo tenga cada vez más seguridad que los poderes públicos y los órganos de poder público están en manos de gente leal a la patria, leal al pueblo, leal al sueño dorado de esta Constitución construida por nuestro comandante Hugo Chávez. Digo amén que así sea. Muchas gracias por estar aquí. Queda instalado oficialmente el Consejo de Defensa de la Nación. Muchas gracias. Bien, han sido la intervención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro. Queda oficialmente instalado este Consejo Nacional de Seguridad. Precisamente es un llamado al respeto a la Constitución, a preservar la paz y a que sea solucionado este impase entre algunos órganos del poder público lo más pronto posible. El Ejecutivo Nacional ratificaba nuevamente el llamado al diálogo y destacaba que los poderes públicos están en manos leales a la patria. Con esta información nosotros devolvemos el pase a los estudios. Adelante.